El secretario de seguridad pública capitalino, Omar García Harfuch, informó esta mañana en redes sociales que aseguraron 42 kilos de cocaína durante un operativo realizado en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Un hombre quedó detenido en estas acciones, participaron elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Justicia Capitalina y por supuesto también policías capitalinos. Gracias por ver el video.